Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a Kiss del Rancho lavando unas mojarras para hacerlas bien doradas. Quiero agradecer a las personas que ven nuestros videos y que por ahí nos regalan un like. Quiero agradecer de todo corazón y que sigan sintonizando nuestro canal para en un futuro ser un canal muy fuerte en YouTube y llegar a la meta que tenemos. Muchas gracias y bendiciones. Quiero mandar un saludo cordial a la familia Chávez que se encuentra en Estados Unidos y agradecerles de todo corazón el apoyo que nos brindan en nuestro canal. Muchas gracias y bendiciones y los dejo con un video de una quinceañera en un baile aquí en Los Cuatro Ranchos. Bendiciones. 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 La botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero ya como no puedes, no puedes disparar La botella en la cabeza y la botella no se le cae Y de ese baño estanciado, Guanajuato, para ti Y a ver qué nos vemos a la gente como arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, bailando Y la raza que anda a pincharle, compadre Salucita, salucita de la buena Y vamos a disfrutar de esta bonita noche Y que tenés la botella en la cabeza, compadre Y los brazos del bote dicen Uno, dos, uno, dos, tres Pero tú ni como la botella no puedes disparar La botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero no ni como la botella, como la botella no puedes disparar La botella en la cabeza y la botella no se le cae Salud, 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 salud Salud, 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 salud Salud, 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 salud La botella en la cabeza y la botella no se le cae Para todos los cocineros y cocineros El hijo del mundo Para todos los cocineros 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 Tequila, coñac, whisky Para todos los cocineros 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 ¡Ari. ¡Gracias! ¡Volvamos! ¡Volvamos! Y bueno, vayamos a eso, ¿eh? ¿Y dónde fueron las más y las ciudades? ¡Claro! ¡De mi mamá! ¡Cuándo! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso no sabe a nada, siempre lo dice mi morenita Mi hija me dice que me sabe 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 morenita Me dice que me sabe morenita Y me dice morenita Mi hija me dice que me sabe morenita Mi hija me dice morenita Mi hija me dice más o menos de mi hija me dice morenita Y para todos los morenitos 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 Y para todos los más Y para todos los morenitos 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 At OK Que te Trust Que te dynamic Que se enrique para los love Y para todos los morenitos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo le baila Julio? En las alturas compadre Que se rola verde Que se rola verde al bailar Que se rola verde Con los elementos nomás Que se rola verde Que se rola verde al bailar Que se rola verde Con los elementos nomás Que siga la música a la pieza Que siga, que siga la pieza Que siga, que siga la pieza Hasta que amanezca Que siga, que siga la pieza Que siga, que siga la pieza Que siga, que siga la pieza Hasta que amanezca Que siga, que siga la pieza 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 ¡Suscríbete al canal!